Colapsó la capacidad hospitalaria en el hospital Susana López de Valencia, así lo dio a conocer la gerente del centro asistencial Lucy Jimena Ibarra, quien se pronunció al respecto e hizo un llamado urgente a la comunidad de utilizar de manera responsable los servicios de urgencias. El incremento en las consultas ha generado una ocupación que excede la capacidad de la institución en salud, por ello solicitó acudir primero a las EPS y unidades de atención primaria para síntomas leves y así reservar los recursos para casos de alta complejidad. La gerente Lucy Jimena Ibarra agregó que su colaboración es vital para asegurar un uso adecuado del sistema de urgencias y garantizar una atención oportuna para todos. Estamos en la vía noticias o noticiero regional precisamente en todas partes y en esta oportunidad aquí en el hospital Susana López de Valencia. Vamos a dialogar con la gerente Lucy Jimena Ibarra porque se ha dado a conocer la declaratoria de la emergencia hospitalaria debido al colapso que se está presentando en toda esta parte. Doctora Lucy, bienvenida aquí a la vía noticias. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en nuestro maravilloso hospital. Es cierto, estamos en emergencia, pero es una emergencia que viene decretada desde el año pasado. Entonces ahora estamos con desbordamiento en la capacidad instalada, pero todo el equipo humano del hospital está haciendo todo lo posible para mitigar este riesgo. Hoy precisamente vamos a trabajar en conjunto con el secretario de salud departamental, la gerente de la S. Popayán, para buscar estrategias y fortalecer el nivel 1 de atención para que esas patologías que nos llegan acá y pertenecen al primer nivel de atención sean atendidas allá. Entonces estamos buscando todos los mecanismos para mitigar esta emergencia. Aprovechar la oportunidad para invitar a la comunidad a que ante casos leves consulten primero a su EPS y a la atención primaria en salud y luego ya en caso de patologías de mediana y baja y alta complejidad acudan a nuestro hospital. Estamos trabajando. Es importante decirles a la comunidad que este debe ser un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud Departamental, la S. Popayán, que tiene a su cargo el nivel primario para poder buscar esas estrategias que precisamente vamos a trabajar el día de hoy para poder brindar una atención oportuna, tranquila, pero sobre todo humanizada a nuestros pacientes. Doctora Lucy, ¿en qué porcentaje de ocupación está precisamente las áreas más neurálgicas, como es urgencias, por ejemplo? Urgencias adultos, tenemos una ocupación del 170%. En este momento la preocupación para nosotros es urgencia pediátrica que está por encima del 200% en este momento de ocupación. Nuevamente recordemos y hagamos la invitación a que las primeras necesidades que necesiten no sea el hospital sino las EPS. Así es. Es el llamado a la comunidad, asistan primero a su EPS y a la baja complejidad ante patologías que sean de este nivel para que nuestro hospital se descongestione y podamos hacer buen uso de la capacidad instalada que tenemos en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!